El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy llegó hasta Ayayagua para el aniversario de los ayus originarios de los suyus charcas cuara cuara en el norte de Potosí donde el presidente Arce bailó junto a los músicos originarios del norte de Potosí. También el presidente Arce mencionó pues que el norte de Potosí viene preservando su música, su arte y su cultura gracias al norte de Potosí. Hoy estamos construyendo el país y agradeció por la invitación allá que el norte de Potosí también jugó un papel muy importante para la recuperación de la democracia. A ver, ujito, paquetas, no, a preparar a Cachos, hermanos, tanto autoridades, de proautoridades, de esta fe... Todos recibimos a nuestro hermano presidente del Estado Público Nacional de Bolivia. ¡Gracias! Son nuestros pueblos indígenas, originarios campesinos, a través de la familia de Norte Potosí, a nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora, hermano presidente, bienvenido al norte de Potosí. Desde el norte de Potosí se ha defendido la democracia, desde el norte de Potosí se ha luchado por recuperar nuestra democracia. Desde el norte de Potosí se ha peleado. Y vamos a hacer el espacio respectivo para que nos puedan dar el espacio respectivo. Para dar inicio con esta actividad en esta ocasión del vigésimo noveno aniversario del CONAMAC. Vamos a pedir, por favor, se puedan ir un poco para atrás. Vamos a hacer el espacio, por favor, hermanos, podamos ubicarnos. Vamos a pedir que se puedan ubicar y poder iniciar con esta actividad de aniversario del vigésimo noveno aniversario del OPAUI Norte Potosí. Y vamos a hacer la invitación para compartir unos minutos de nuestra cultura, de nuestra música. Nuestro hermano presidente está, nuestro hermano presidente está con su pueblo, está con sus raíces, de nuestra herida expresión. Así de esta manera estamos compartiendo, festejando este vigésimo noveno aniversario del OPAUI Norte Potosí. Bueno, que levanta, bueno, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Que levanta con... ...y de la otra autoridad de saber... ...se llama Pita Casangur, nuestro hermano viceministro... ...elagio Condoni. Bienvenido, hermano. ...los aires guerreros del Norte de Potosí. Siempre a la vanguardia de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ...se llama Pita Casangur, un fuerte chulo. ...se llama Pita Casangur, un fuerte chulo. Junto con nuestros hermanos, el hermano presidente, también, compartiendo la música, nuestra heranza. Y es este ritmo, es nuestra cultura, nuestra música, que hoy nos acompaña. Y queremos agradecer esta participación, es el Airo. Airo. Airo Caracha, Chaepi, Cusirichispa, Casaco. Chaquetas verdes, Airo Caracha. Bienvenidos hermanos del Airo Caracha, Cusirichispa, Caracacho. A nuestro hermano presidente, Lucho Arce. Guatamanta, Guatamanta, Guatamanta y Lucho Arce. Año tras año, llega nuestro hermano. Ahí está nuestro hermano, diputado, Boris Antonio, también junto con Lucho Arce. Bienvenidos hermanos, las autoridades. La hermana Ana Castillo, la hermana senadora, bienvenida hermana también. Siempre todas nuestras autoridades nacionales, departamentales, acompañando a nuestro hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia. Y bien, vamos a venir ahora a ponernos, podemos ubicar por favor, vamos a hacer el espacio para ubicarnos. Palabras de circunstancia, de nuestro Giliria Pumalcu, hoy, nuestro hermano presidente, Luis Alberto Arce Catacora. Vamos a invitarle a nuestro hermano presidente, pueda brindarnos esas palabras de salutación, ese mensaje de felicitación a los 29 años de lucha, de trabajo del CONAMAC. Hermano presidente, por favor, adelante. Este es su pueblo guerrero que hoy está festejando con usted. Y lo recibimos con un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Giliria Pumalcu, el hermano Luis Alberto Arce Catacora. ¡Buenos días, Norte Potosí! Muy buenos días, hermanas y hermanos. Muy contentos de estar aquí en el aniversario de los 1 Chancas, Caracal, favorito, Norte Potosí. Quiero saludar, hermanos, al hermano José Manuel García, Curajumalcu, suyo, Charcas, Caracala, favorito, Norte Potosí. Saludamos también a la hermana Liz Poma, mamatarias, del suyo, Charcas, Caracala, favorito, Norte Potosí. Saludamos al hermano Giliria Pumalcu, del Consejo Nacional de Ailius, Marcas, del Collasuyo. Saludamos a la hermana Roxana Balboa, Giliria Pumamataya, del Consejo de Ailius, Marcas, del Collasuyo. Saludamos también al hermano Dalit Jorge, alcalde del municipio de Yayagua, anfitrión. Saludamos también al hermano Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Al hermano Edgar Pari, ministro de Educación, Potosino también él. Otro Potosino. Saludamos al hermano Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH, que nos acompaña. Saludamos al hermano Pablo Ramiro Martínez, director de la Universidad Nacional Siglo XX, que nos están acompañando. Un saludo también a todos los invitados especiales. A la hermana Ana Castillo, senadora nacional. A nuestros diputados presentes. Al hermano Pelagio Condori, viceministro de Descolonización y Despatriarcalización. Al hermano Juan Vilca, ministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Al hermano Jacinto Zunagua, presidente de la Asamblea Departamental. Y a través de él a todos nuestros asambleístas departamentales que nos acompañan. A los alcaldes de Norte Potosí, que nos están acompañando en este importantísimo acto. Al Teniente Coronel Eric Vladimir Mendoza, comandante del Regimiento Irimani. Al Coronel Descarlos Roberto Oblita, comandante de la Policía Boliviana del Regimiento Norte Potosí. Saludo especial a las cuatro marcas de Pocuata, Chayanta, Charca, Sacasaca, Muro Muro. Un gran abrazo, hermanas y hermanos. Al Pacto de Unidad de Norte Potosí, a nuestra Federación de AIDUS, el Regreso Sindical de Norte Potosí. A nuestras cooperativas mineras que nos están acompañando. Nuestros collanchos. A nuestras hermanas Bartolinas, que nos acompañan. Saludo especial aquí en el Norte Potosí, a la militancia del Movimiento Socialismo. Hermanos, muy contentos de estar en esta celebración de nuestra FAOI, Norte Potosí, de nuestra Federación de AIDUS, originarios indígenas del Norte Potosí, donde claramente destacamos dos cosas aquí, hermanas y hermanos. Primero, ese valor, ese aguerrido valor que tienen aquí nuestros hermanos del Norte Potosí, nuestros AIDUS, nuestros AIDUS guerreros, que estamos muy convencidos de que son la fuerza número uno de nuestro país, hermanos. ¡Felicidades, hermanos del Norte Potosí! Hoy, lo hemos visto, no solamente enfrentando al golpe de Estado, sino también en la última marcha que hubo en La Paz, donde se han dado cita a nuestros hermanos, y han dado a conocer justamente el apoyo que tiene nuestro gobierno nacional, y el gobierno nacional acude siempre a las invitaciones que nos hacen nuestros diferentes AIDUS, aquí en el Norte Potosí. Entendemos perfectamente que nosotros tenemos el mejor ejército aquí, en el Norte Potosí, hermanos. ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades! Éxito de hombres y mujeres valientes agradecidos, que caracterizan al Norte Potosí. Pero también, hermanos, el Norte Potosí tiene algo que también yo destaco siempre que vengo aquí. Esa cultura, ese arte, esa música. Muchas felicidades hermanos del Norte Potosí, preserven esa cultura de los pueblos originarios del Norte Potosí Hoy venimos hermanos, en el aniversario de nuestro favorín Norte Potosí La reconstitución de la Federación de Aillus, originarios indígenas del Norte Potosí Se realizó, como ustedes ya lo han dicho, en Pista Pampa el 28 de agosto de 1993 Hoy consolidados, suyos Charcas, Caracara, Fahui, Norte Potosí con sus cuatro marcas Chayanta, Marca Sacaca, Marca Pocuata, Marca Muro Muro Y la restitución de autoridades originarias, los tatasegundos mayores, curacas, jilaquis, con la finalidad de constituir la organización de los Aillus Desde la colonización, hermanas hermanos, de nuestros pueblos indígenas originarios, campesinos Fueran acumulándose y configurando un estado permanente de resistencia De poder colonial ante las miradas indiferentes De las clases gobernantes que pasaron por nuestro país Hermanas hermanos Esa colonización perpetua el racismo, la discriminación Así como la exclusión política, económica, social De nuestros hermanos indígenas originarios Pero hoy hermanos Gracias a ustedes Estamos construyendo Nuestro estado plurinacional de Bolivia Donde se identifica con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos Este es un estado Donde nos miramos al espejo todos Y nos reconocemos con las diferentes culturas, etnias Con las diferentes regiones del país Y de los diferentes pueblos indígenas originarios Simplemente es reconocer y valorar, hermanos Lo que somos, lo que tenemos Es impresionante esa combinación De valor que tiene el Norte Potosí Con la música, con la cultura del Norte Potosí Esa combinación, hermanas y hermanos Hace que esta región sea única en nuestro estado plurinacional de Bolivia Por eso venimos contentos a abrazarlos, a felicitarlos en este su aniversario Y como es tradicional Hermanas y hermanos Nosotros no venimos con las manos vacías Nuestra obligación como gobierno nacional es apoyar a nuestras organizaciones sociales Ya lo hicimos el año pasado con nuestros hermanos Y hoy queremos seguir mejorando la capacidad De nuestras organizaciones sociales De dar respuesta a las diferentes inquietudes Y quienes pertenecen a nuestra FAUI Norte Potosí Hoy, hermanos, vamos a hacer entrega De equipamiento de oficina Para nuestros aidos originarios A manos de nuestro hermano De la FAUI Norte Potosí Le voy a hacer entrega De esta acta donde es Un equipamiento de oficina Hermanos y hermanos De esta manera queremos nosotros rendir homenaje Aquí en nuestra FAUI Norte Potosí Agradecerles por la invitación Siempre estaremos viniendo Para compartir con ustedes Todo esto que significa nuestra cultura ¡Jaya ya la FAUI Norte Potosí! ¡Jaya ya nuestros aidos guerreros! ¡Jaya ya nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Jaya ya nuestras organizaciones sociales! ¡Que sean buena hora hermanos! ¡Felicidades hermanos de Norte Potosí! ¡Jaya ya習! Bueno hermanos y hermanas Y hermanas Panariz Pacoalche Hermanuchis y presidente Culanta Desconcentración Hermanos y hermanas Desconcentración Para el desfile correspondiente Hermanos y hermanas Bien, vamos a agradecer A todos ustedes por esta Participación En este vigésimo noveno aniversario Vamos a hacer la Desconcentración Vamos a desconcentrarnos hermanos Para luego ingresar En un desfile de homenaje A este aniversario